¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Devil Within 2. Y estamos aquí otra vez con nuestro amigo Neil, el cual en el vídeo anterior, que por cierto no sé cómo editaré todo, pero un poco locura. ¿Por qué? Porque hay cosas que se han grabado pero sin audio y bueno, en fin, un lío. Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer que yo recuerde. Tenemos que ir, si no me equivoco, a esta parte donde ya tenemos la contraseña y ya podemos irnos al... ¿Dónde era? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el sitio. Al ayuntamiento. Me cago en todo. Lo tenía ahí en la punta de la lengua pero no me salía. En fin, he mejorado a nuestro personaje un poquito y vamos a ver, me cago en todo. Porque esto está sembrado de enemigos, no lo siguiente, por cierto. Hola, las texturas un poco para allá, ¿no? Vale, acabo de ver... O sea, ¿se han abierto nuevas zonas o me lo parece a mí? Eso está cerrado pero esto está... ¿Esto está abierto o ya estaba abierto? Sí, 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 esto ya estaba abierto antes. Es que claro, he visto la lámpara esa y creía que eran objetos. Me ha parecido que por ahí hay gente. No estoy seguro pero casi. Vale, para llegar a esta base pues yo lo que hice fue... Dar toda la vuelta, pero una vuelta enorme. ¿Por qué? Para no enfrentarme a los enemigos estos que están por ahí pues con lo suyo, ¿no? Que hay unos 4, 5 estoy contando. O sea, 5 notas contando el grandullón ese que en serio es una fatiga, ¿eh? No porque vomite todo el rato, sino porque en serio es muy molesto. Así que lo suyo sería obviarlos un poquito e irnos rápidamente a la otra zona. El del fuego está ahí un poco caliente. A ver si se larga un poquito. No quiero cargarme a nadie, la verdad, porque ¿para qué, no? Tengo el cuchillo. Vale, 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 vale. Yo puedo correr, creo. Vale, y tenemos al del fuego. Yo creo que me lo podría incluso cargar. Con un ataque a sigilo. Podría ser interesante. Lo que no sé es si el otro que está ahí enfrente me va a ver o no. Bueno, supongo que igual para este vídeo pues sigo realizando algunos cortes. A ver si no la lío porque yo soy muy de liarla. Ya me conocéis, ¿no? Mira, mira cómo corre, mira cómo corre. Mira cómo corre. Ven para acá, campeón. A ver si corres ahora. Vale, ahí está el otro grandullón. Lo que pasa es que está el amigo, el amigo vómito al lado. Entonces no me mola. Y por allí hay alguien. Sí, hay alguien. Además de los chungos. Que podría intentar cargármelo. Lo que pasa es que es una tía de estas de los chungos, como digo. Vale, perdonad por el cortecito. Pero aquí hay que hacer algo, compañeros. Y ese algo es matarlos a todos. En primer lugar voy a utilizar lo que viene siendo... Lo que viene siendo, ¿qué, Pablo? El virote explosivo, te elijo a ti. Qué mal rollo das, colega. A ver, no me habéis podido ver, ¿no? Joder, Pablo, ¿qué te pasa, tío, con la puntería? Una. Te muevas, cojones. Una. No tengo a nadie detrás, ¿no? Están flipando los compañeros. Dos. Vale, a esta hay que cargárselo con el franco. Porque si no... Mierda, le dan el hombro. Bueno, mira. Ha resultado. O sea, tardan en morir un huevo, ¿eh? Vale, por ahí tenemos recompensas. Creo que ahí había otro. Otro ser. O al menos lo había. Míralo, 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 míralo. Vale, esperemos el momento, ¿vale? O sea, cuando vuelva, sasca. Le reventamos la cabeza. Está mirando. A ver, paso o no paso. Que me vienen coches. Mira, 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 mira. La cara de loco que viene. Me cago en todo. Va y fallo. Es que eres imbécil. Cojones. Que no tengo tantas balas. Venga, esta es la definitiva. Ahí le podría dar perfectamente. Estupendo. Estupendo. Vale, genial. A ver, por aquí tenemos una caída. Ahí está. Bastante decente. Hombre, si bajas, ¿qué tal? Vale, tenemos a Chita. Tenemos, vale. El rifle nos hemos dado cuenta que es bastante potente. No recuerdo si lo hemos jugado al final en cuanto a potencia de fuego o no. Creo que sí. Creo que sí. Pero bueno, no estoy seguro. Este tío me da 1500. Que no está nada mal. Lo que pasa es que cuesta bastante trabajo matarle. En cambio, a la chica esta loca. Pues parece que no cuesta tanto trabajo matarle. A la loca de aquí. Y me llevo también unos 1000, ¿no? Si no me equivoco. 1200. O sea, prácticamente lo mismo. Y es un disparo solo. Eso sí, a la cabeza. He fallado. Así que... O sea, aquí no hay nadie, ¿no? A ver. Este yo creo que está vivo. No, 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 no. Mierda. Es que no me acordaba que tenía el hacha, tío. ¿Muerto o no? ¿Muerto o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me ha dado nada, tío? ¿Por qué no me ha dado nada? ¿Es la primera vez que no dan nada? ¿O qué pasa aquí yo? En fin, tenía el hacha y no me acordaba. Y pensaba, o sea, pegarle un disparo y luego rematarlo con lo típico. Pero claro. No sé por qué me da a mí la sensación que a estos tíos ya me los cargué yo antes. Además creo que están hasta en el mismo sitio, más o menos. Pero, en fin. En fin. Es que escucho ruidillos. Vosotros no sé si lo escucháis, pero a veces escucho el típico. Mira, ahí hay un amigo. Un amigo en mí. Tenemos dos disparos. Además justamente está custodiando. A ver, este tío seguramente tendrá más peña. A reventarle el cráneo, pero ya. Madre mía que si te reviento la cabeza, colega. Coyeja, chaval. Vaya colleja que te has llevado, ¿eh, compañero? Vaya collejitis. Ahora. Los mierdas estos. Aquí nadie. Pero aquí sí. Este tío me lo tengo que cargar. Lo suyo sería con pistola. Pero al carajo, tío. ¿Hola? Ya está. Al carajo. Muerto. Ah, no me da nada. Muchas gracias. No me da nada. O me da esto. No lo sé. A lo mejor me ha dado esto. No, no, no lo sé. No lo sé. A ver, por aquí habrá más peña viva. Este campeón. Ah, vale. Que muere. Pues estupendo. Gracias. ¿Lo ves? Eso me pasó, tío. Eso me pasó antes. En fin. Ya he llegado yo aquí al sitio. Ah, por favor. Por favor. Me tomaría ahora un buen cafecito, ¿eh? Pero bastante, bastante decente el cafecito. ¿Y? Quizás deberías tomarte primero el café. Pero tómate el café, hombre. Y luego llamas. ¿Puedes oírme? Alto y claro. ¿Qué tienes para mí? La buena noticia es que he localizado a Neil. Te quiero ponerme tras la pista para encontrar a Lili. Eso es genial. La mala. Que Junio se está desmoronando a mi alrededor, literalmente. Y está poblada por cadáveres. Monstruos. Ah, ¿y te acuerdas de aquel psicópata? El de los poderes que no debería poseer. Pues viene a Lili. Me estoy preparando para entrar en la médula de la que no me hablaste. Para llegar hasta él. Siento no haber podido informarte antes de enviarte ahí dentro. Pero no creíamos que todo fuera tan grave. Aquí la situación es tan mala como en Bicón. No, es peor. Pues exacto. Estaba atrapada en Bicón. Vale, cálmate. Quizás pueda ayudarte. ¿Puedes informarme sobre esta persona? Hombre. Cerca del 1,80. Pelo negro. ¿Se cree alguna clase de artista? No es mucho para empezar. Dime algo que no sepa. Voy de camino al ayuntamiento. Te llamaré más tarde. Pues eso. Al ayuntamiento que vamos. Un cafecito. Anda, un cafecito. Pero, pero... Con mucha azúcar, por favor. Pues nada. Voy a guardar. Y continuamos. Porque vaya tela. Que respecto al guardado. Es para fliparlo. Porque... Dice que tengo no sé cuántas horas de guardado. Y es mentira. O sea, no llevo tanto tiempo jugando ni de coña. Lo que pasa es que dejé el ordenador en estado hibernación o algo así. Así que este es el ordenador del que hablaba. Toda la noche. Y me lo ha contado. No vemos esa contraseña. Estando en pausa y todo, ¿eh? A ver. Nos vamos a teletransportar ahora al ayuntamiento. A una parte cercana a donde tenemos que ir. En cuanto... ¿Eh? Ah, vale, vale. A ver qué nos encontramos. Bueno, por aquí no hay más nada. Esto sería para volver. Cosa que de momento no necesitamos. Pero sí que necesitamos escopetilla y pistolilla. Escopeta de momento nada, ¿no? Parece que no. Pero bueno. La pistola es importante. Escopeta tengo todo. Y aquí tengo una bala que, bueno, puede ser bastante decente. Si no la fallo. Igual debería haber creado unas cuantas balas, ¿no? Digo yo. No sé, llámame loco. Ahí tenemos a un señor aguantando la puerta, ¿o qué? Necesito un poquito de gel. Me encanta. 300, vamos. 900 al final, ¿no? Supongo. 300. ¡Lol! Que hijos de puta, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. No hay tercera. Ey, me ha gustado, ¿eh? En este caso ha sido como una bomba de gas. A ver, eso imagino que no se podrá ir. Parece que las cosas tampoco fueron bien aquí abajo. ¡No, tronco! Bueno, pues nada. A ver qué nos depara, compañeros. Bueno, tenemos aquí la escala de la ciudad. La bomba de Junión solía ser tan inmenso. Pues seguramente. Ahora mismo estamos en esta primera isla. Supongo que habría un río, ¿no? Pues supongo que se habrá dividido en esas tres partes. Supongo, vamos. Tampoco lo sé ahí seguro. En tres partes. O a lo mejor se ha dividido un poquito más, ¿eh? En más partes. Pero bueno, de momento estamos en esta zona. Que es el ayuntamiento, supongo. Así que, o eso, o en la parroquia. También podría ser la parroquia, ¿no? Pero no, creo que es el ayuntamiento. Este tío durmiendo en horas de trabajo. Es que cada día vamos peor. Correo electrónico. Crecimiento de Unión. Todos los implicados. De informante REIT. Asunto crecimiento de Unión. Gracias al éxito del plan de reclutamiento del centro MOH. El crecimiento de Unión excede lo proyectado. Se ha aumentado la fabricación de vainas de STEM. O sea, toda la gente esta del pueblo creo que son personas que se han puesto en vainas. O sea que, ojo, ¿eh? Porque son bastantes. Se ha trazado la ampliación de Unión y se ha programado su renderizado. Debido al crecimiento de la población habrá que expandir en un 50% el mapa del entorno de Unión. Junto a las nuevas áreas residenciales se agregarían una zona de cultivo y una industrial para satisfacer la necesidad de trabajos para los nuevos ciudadanos. Ok. Satisfacer. Joder. No sé leer. No sé leer. Por ahí no tenemos nada, ¿no? Vale. Por allí a la izquierda. Me dan tan pocas cosas, pero bueno. Y guardando. Perfecto. Tenía un poco de polvo de ese, pero... Pues no lo he podido pillar. No sé muy bien por qué. A ver quién hay aquí. Ahí hay gente descansando, así que vamos a intentar no molestar en la medida de lo posible. Y por aquí como que no se puede ir. No, no me deja el juego. Uh, abrir. A lo mejor me he encontrado en alguna caja de esta y no la he abierto porque no la he visto o lo que sea, ¿eh? Me dan también escopetilla, lo cual se agradece. Esta no se puede abrir y esta tampoco, ¿no? Solo las que están en verde. Vale, esto sí. Esta puerta sí se podría abrir, pero no sé si sería lo suyo gastar... Porque teniendo esa zona, ese conducto... Por cierto, pedazo de puerta, ¿eh? Que tenemos aquí, vamos. Madre mía. La, campeón. Ahí tenemos a alguien comiendo, ¿vale? No se ha enterado. Pero, eh... Esta puerta intuyo que no se puede abrir. O sea que necesitaremos activar la corriente o algo parecido. Hablando de corriente. Ahí tenemos a un campeón. El cual se puede ir por esa escalera y cargárselo, ¿no? No sé si preferir que venga él a por mí o no, pero bueno. La verdad que yo preferiría que cuando estuviese yo al lado de este pudiera darle un pisotón. Eso es algo que creo que se podía en el otro. Pero en este ya no se puede. Lo cual, pues, no me mola tanto. Pero bueno. Una puerta. Vale, ahí tenemos creo que a lo mejor algo interesante. Vale, y al tío ese no se lo... No nos lo podemos cargar. Sé que está vivo. Ven, ven, baja, campeón. ¿Baja, campeón? Ahí está. Qué grande eres. ¿Subes tú o bajo yo? ¿Subes tú, no? ¿No? 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 No sé por qué sigue la musicuti. En serio, no hay ninguno muerto, ¿eh? Ninguno muerto. Y veinticinco. Eso ya está un poquito mejor, hombre. Siempre me dan cinco, diez, quince. Veinticinco ya es otra cosita, hombre. Bolsa mejorada de munición de ballesta. Oh, yeah. Sí, señor. Vale. Pues no está mal. No sabía yo que había... Bueno, sí, me lo imaginaba, la verdad, pero... Solo de armas. No contaba con lo de la ballesta y demás, la verdad. Vale, pues supongo que habrá que bajar. Puesto que aquí ya no se puede hacer más nada. Creo. O sea, lo único que he pillado ha sido una mochila. Ah, amigo, es que aquí hay otra puertuqui. Aparte de esa, que no se va a poder abrir. Pero voy a comprobarlo. Que va, ¿no? Y hay dos señores. Una, una... Ojo, una loca de esas. No sé si se podrá disparar a través. Yo creo que no, ¿eh? No, no se puede romper eso. Así que nada. Y ahí tenemos como una especie de revólver. Pistola. No lo sé. Creo que nuestro protagonista... No sé si encontrará... No sé si encontrará lo que viene siendo un revólver o no. Pero molaría bastante. Más que nada porque en el primero, si no me equivoco... En el primero se consigue. Vale. Ojo, cuidado porque... Ya está, vale. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia. El sistema está reiniciando cada anexo. Sí, sí, reinicia, reinicia. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia de la zona de recreo. Espera que se reinicie el sistema. Vale, ahí tenemos a un grandullón. El cual está un poquito enfadado conmigo. Me cago en... Muy buena, Pablo. ¿En serio, tío? O sea, ¿me lo estás contando en serio, colega? Coño, ¿quieres darle? Dale ya. Nada, venga. Vámonos. Termina con el pringao este ya, coño. Que termines. Ahí está, joder. Sebastián, eres un poco panoli, ¿no? Me han dicho a mí. Amigo, ahí está la amiga. Pues adiós a la amiga. Se acabó, ¿no? Yo también. Necesito ahorrar munición. Cierto. Se ha completado el reinicio del sistema. Lo vio de la agencia compleja y presentativa. Muy bien. Soy el puto amo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Supongo que debería haber algún regalito interesante. Aquí ponía... No sé. Aquí, vale. Clavos. Clavo es interesante cuanto menos en los clavos. Y esto también es muy interesante. Pero es que me dan un 15, tío. Es una caca. Hay una pistola aquí. Munición, más bien. Jeje. Qué alegría. Vamos a recargar, anda. Pues menos mal que me cargue a los de arriba y todo el rollo, ¿eh? Que si no... Y más money. Perfecto. No hay nada por aquí, ¿no? No. Y además que no me deja pasar el propio juego. Bueno, pues nos veremos. Nos veremos al final del túnel. Procedimientos de bloqueo de emergencia activados. Bloqueo sintonizando la frecuencia de su comunicador. Por intentarlo. Que no quede. Vale. Esa zona no hay nada, ¿no? Y aquí tampoco. Estupendo. ¿Dónde estamos? A ver. Estamos ahí. Ahí. Bueno, pues no me ubico muy bien, que digamos. Pero vale. Ok. Dios, qué olor. Aire limpio, tío. Aire limpio. Por si acaso, tío. No está mal... ...gastar una bala tampoco. Vale. ...accionar. ¿Para qué? Para bajar eso. Muy bien. Y en el agua, ¿qué hay? Se puede bajar al agua, ¿no? Se puede llegar ahí. Para llegar a una puerta. Y pasar de todas formas. Bueno, vamos a activar esto. Primero. Aunque me da mal rollo, pero bueno. Lo que hacemos es vaciarlo. O sea, no podríamos haber bajado e ir a nada. Pues ahora me da mal rollo todavía. ¿Qué quieres que te diga? Ya verás cómo vamos a tener a los amigos cuadrúpedos con diversas cabezas. S.O.S. S.O.S. Vale, vamos a tirar primero por aquí. A ver qué cojones hay. Nada, ¿no? Ya se abrirá. Se acabó el estirido. Sí, se acabó. Claro, claro. Es que no sé el empujón ese que le he dado. ¿Para qué coño ha servido? La verdad es que no lo sé. O sea, es que esa mejora de habilidad prácticamente no me repercute en nada. Sí, en quitarme vida prácticamente. Porque es que no me ayuda casi en nada, tío. Esa habilidad de mierda. Porque si al menos lo tirases al suelo, que hay algunas veces que lo tiras, y luego le pudieses aplastar la cabeza, pues mira, mola. Pero es que no le puedes aplastar la cabeza. Al menos las veces que lo he intentado. Y eso no mola. Vale, ¿y esto no se puede bajar de alguna forma? Sí, ¿no? ¿En serio? ¿Una palanca para eso? Una buena patada, hombre. Una buena patada. Como esta. Ah, bueno. Pues no me ha dejado pegarle una patada. Hombre. Espero que no haya que ir por ahí. Aunque tenemos una máscara de gas. Así que esta es la temida fuga de gas. Gracias, O'Neal. Nunca lo conseguiría sin este trasto. Qué bien. Investigar, investigar, investiguemos. Vale, estamos jodidos, ¿vale? O sea, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos aquí a la derecha. Área B. Y ahora hay dos zonas. ¿Vale? O sea, hay un pasillo, hay unas escaleras. O sea, fácil, ¿no? De momento. Hay una escalera para bajar. Y no entiendo más nada. Luego tenemos aquí como una especie de turbinas. ¿Vale? Yo creo que está más o menos memorizado esto. Pero, eh. En fin. Vámonos de aquí, anda. ¿Inflamable? Joder. Eso significa que no puedo usar armas de fuego. Bueno. Armas de fuego. Una escopeta no es un arma de... Broma, es broma. Eh. Lo que sí que podemos utilizar... Eh. Eh. Cambiar el tipo. O sea, un virote normal. No, el explosivo no. Porque eso sí es inflamable. Pero un virote. Eléctrico no sé si será inflamable o no. Supongo que igual también. Yo que sé. No tengo ni idea. Pero un virote de estos... De clavo. ¿Por qué iba a ser inflamable, tío? ¿Por qué no me dejan pillarlo? En fin. Que vamos a tener que huir... De los mierdas estos, tío. A cuchillo. Hombre, pues está guapa la primera persona. ¿Qué quieres que te diga? ¡Beeh! Ven, campeona. Yo lo que quiero es cargármelo. Me lo podré cargar, ¿no? Guapa. Ahí está. Esto es una habilidad de matar... Eh. Por las esquinas. A ver. Molaría... Que yo pudiera elegir entre primera y tercera persona. Porque la verdad es que la primera persona... Aquí ahora mismo... No es que ayude mucho. Vale. Este es el primer pasillito. Ahí tenemos... Lo que viene siendo. Una botella. Interesante. La botella. Vamos a pillarla. Pillar botella. Estupendo. Estupendo. Y por aquí no tenemos más nada, ¿no? Que yo sepa. Vale. Tenemos conductos. Este es el primero y entonces este es el segundo. O ambos son el primero. ¿Por qué no lo sé? Vale. No puedo mirar abajo bien. En fin. Sigamos pues. Bien me podría poner un casco de esto. Seguro que me ayudaría. Tu, 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 tu. Vale. Estas son las escaleras que vimos. O sea que los dos túneles son... Esos dos túneles. Parecía todo mucho más grande, la verdad. Pero bueno. Ahora a la izquierda del todo y a la izquierda de nuevo supongo que habrá una zona para activar algo. Lo típico de los juegos. Vale, por la derecha importante. No hay nada. Creo, si no me equivoco, que esta es la zona y el objetivo, ¿vale? Puedo mirar. No, tío. El amigo ese, no. Bueno, vamos a pasar de él. ¡Ay! Joder, qué susto. Me he pegado. Muy buena, tío. Ha caído del conducto que estaba ahí arriba. Vale, por aquí no se puede ir. Hombre, mira lo que tenemos aquí. Qué bien. Pues no está mal la primera persona. Yo qué sé. El juego podría intentar que se jugase así todo el rato. La verdad es que... La verdad es que creo que voy a tener que correr o algo, ¿eh? El nota está ahí. Lógicamente tengo que esperar aquí a que venga. Que ya viene. No, 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 no. Ahí no. Aquí sí. Venga, vete a cagar, campeón. Luego tendremos que volver, ¿eh? Si no me equivoco. Vale, ¿y aquí qué cojones tenemos? Hola. A ver, ahí tenemos un panel, ¿no? Ay, señor. Vale, a ver cómo cojones es esto. Si ponemos el primero, son tres. El segundo son dos. Cuatro. Y cinco, ¿no? Este era cuatro. Sí, he contado bien. Pues yo qué sé. Si hay cuatro y cuatro y diez. Pues yo qué sé. Cinco. Dos y tres. Ya está. Lo único que tengo que memorizar, o acordarme, mejor dicho. Pero, ¿viene para acá o se va? ¿Viene para acá, no? ¿O qué hace? Madre mía, qué pesado, tío. Espero que no venga aquí también. Como se me da en la sala, estamos jodidos. Vale, no. Igual este era el momento de irse. No tengo ni idea. Pero voy a esperar. Está pasando. Porque es que por aquí no hay nada, tío. Le duele la cabeza, creo. Tú escóndete, campeón. Y espera. Ahora volverá, ¿no? ¿Usted qué se está haciendo? ¿El camino de Santiago? ¿Qué pasa? ¿Vuelve, hombre? Vete más lejos si puede, ya. Ay, señor. A ver si da la vueltita, hombre. De momento aquí soy inmune. O sea que... No seas curioso. Me cago en todo. Madre mía, si quiere morir el nota. O sea... Está fatal. Está fatal el pobre. Si consigo quitar el gas de aquí, te mato. Tranquilo, ¿eh, compañero? Lo haré por ti. Vale, ahora es lo típico de que ahora pasa algo, ¿no? Que te asustan. Ahí hay algo, ¿no? Oh, una tubería. Menos mal. Esa máscara olía fatal. Esa, dirás, esta, ¿no? Porque... No sé, la tienes aquí al lado. No es que esté... A medio metro tuya o a uno. Pues genial. Hola, ¿me oís? Soy Wattie. ¿Qué? ¿Qué ocurre? El colapso está ocurriendo más rápido... ...de lo que preveíamos. Y ahora también afecta a la médula. Esas... ...cosas están intentando entrar. Tenéis que ayudarme. No puedo. El colapso provocó una fuga de gas en los túneles de acceso... ...y dejé mi respirador en el transporte. ¿No podéis mandar a un equipo por los túneles con un respirador para mí? Lo siento. No podemos arriesgar personal solo para ayudarte. Vamos, que estás jodido. No puedo. El colapso provó... Estás, compañero, bastante jodido. Aquí hay una medicina de estas. Joder, tío. Si es que siempre estoy lleno, colega. No he usado todavía ninguna. Bueno, sí. Dos al principio por error, creo. Pero vamos. Me da coraje y todo. A ver, ¿aquí se podrá piratear? Yo quiero jugar al Minecraft. Correo electrónico. Objetivos. Todos los informantes. De informante Pilgrim. Asunto. Objetivo de datos. Y expansión. Gracias al éxito de la nueva compañía de reclutamiento nos acercamos a nuestros objetivos de datos. Cada ciudadano de unión añade 100 exabytes. ¿Exabytes? A la capacidad de procesamiento y almacenamiento de Steam. Se necesitan 2 millones de exabytes. O sea. Añaden 100. Vale, vale, vale. Se necesitan 2 millones de exabytes de almacenamiento para activar el Steam inalámbrico. Ojo, ojo. Dado el crecimiento proyectado, deberíamos alcanzar ese objetivo en cuestión de meses. Un Steam inalámbrico eliminará la necesidad de las costosas vainas de Steam. Y nos ayudará en nuestro objetivo. La fase 2. La inmersión total de la población general en Steam. Steam, perdón. Steam es otra cosa. Los chips cerebrales de unidad servirán para marcar a los informantes de Mobius. Y protegerlos de la señal de la fase 2. Que se emitirá a través de los transmisores inalámbricos de Steam a todos los rincones del planeta. Ya sabéis que aquí el colegi, el de Mobius, ¿vale? El administrador, si no me equivoco. Lo que quiere es controlar a todo el mundo, prácticamente. O sea, es una organización que desea eso. El control de todas las personas. Es como Assassin's Creed, prácticamente. Pues son como los templarios. Una cosa... Yo al menos los veo así. Pero bueno. Vale. Hemos pasado todo. Y ahora, supuestamente... Podemos ir por la derecha y todo el rollo. Vale. Muy bien. Y esto se cerrará. Por aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí que hay. Sí, señor. Hombre, si me van dando cosas. Imaginad que de escopeta hubiese tenido todo al máximo. Pues me perdería todo lo que me están dando, compañeros. Porque aquí tampoco hay... De momento no hay pelea. Ok. 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 Vale. La señal roja esta siempre me asusta. Aunque siempre sale cuando hay un ente de estos cercano, ¿no? O sea, me he perdido alguno. Puede ser. Uy, que se me ha ido. El colapso provocó... Hola. ¿Me oís? Soy Wadkins. Wadkins. Quiero morir. El colapso está ocurriendo más rápido. Ya lo hemos escuchado. Y ahora también afecta a la médula. ¿Qué cosas están intentando entrar? Tenéis que ayudarme. En el que la dos estamos estando. Ven aquí. Esto lo hemos escuchado hace un momento. O sea, que paso un poquito, la verdad. Vale. La pregunta es, ¿y ahora qué cojones hago? Hmm. No, por aquí no se puede ir. Entonces. Aquí hay muerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Salida 2. O sea, no entiendo. Esto no puedo empujarlo. Aquí, a lo mejor se puede activar algo. No, no parece que se puede activar nada. Y esto no se puede activar. Vale. Este conducto igual tiene una salida por aquí o una entrada que está justamente aquí. Joder, me ha asustado y era una rata, tío. Vale. Por ahí, lógicamente, no hay nada. Pero voy a mirar por si hay recompensilla. Pero nada. Vale. Y estamos atravesando esa zona que es muerte. Por aquí, por las tuberías estas. ¿Quién llama? Ah, pues sencillito. De momento. Aquí está. Mi camino de regreso a Junion. A ver si estamos en lo cierto. Vale. Más varitas. Están dando varia munición. Vale. Esto no se puede pillar. Cajoncito. Y más cosillas. Que esto es lo que más me mola. Para mejorar las armas. Vale. Pues genial. Estamos ahora en esa parte de ahí arriba. Guay. Realmente creo que nos hemos perdido bastantes cosas. Pero bueno. O sea, vale. Y de aquí ahora, ¿a dónde vamos? Porque recordad que nuestro objetivo es el ayuntamiento. Supongo que ahora iremos a otra sala desconocida. Que serán un refugio, pero en el ayuntamiento, ¿no? Digo yo. Y. Tachán. 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 Pues lo que decía. Pues nada, señores. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Creo que está bastante bien. Hemos avanzado un poquillo. La verdad es que es un juego lento. Pero de todas formas, iré compaginando unos cuantos vídeos. En plan con comentario. Y luego otro sin comentar. Ya veré más o menos cómo lo hago todo, ¿vale? Porque tampoco, tampoco sé muy bien cómo lo voy a hacer. En fin, de momento. Pues me voy a mejorar un poquito los niveles y demás. Y nada. Epa. Esa puerta. Esa puerta no estaba ahí. Esa puerta estaba ahí antes. Eh, yo quiero guardar antes. Yo quiero guardar antes. Voy a guardar Ana. Por si acaso. Y esto lleva al manicomio. ¿O qué? Es una oportunidad de probar sus habilidades. Entre y pruebe suerte. ¿Cómo? Eh. Esto es una locura. Una locura sería dejar pasar esta oportunidad. Apunte y ponga a prueba su habilidad. Apunte, dice. Aquí no tiene que preocuparse por la munición. Ah, vale. Genial. Uh, pues me mola. A los Resident Evil 4, ¿eh? Lo que pasa es que mi puntería es lamentable. Una ratita ahí. Ah, vale. A la rata también hay que darle. Vale. No. Hola. Hola. Vale, pues he fallado uno, tío. ¿Qué? Mierda. Joder. Lo es. Se me da fatal. Como que sí, joder. Si eres lamentable. Resultados. Fácil. Vale. 2.400. Y gel verde por 1.500. Aquí le voy a dar yo un poco de vicio, ¿eh? Pero un poquito solo. Un orgullo para el cuerpo de policía. Rango. Vale. Récord 2.040. Se puede hacer mejor, cojones. Vamos a intentarlo de nuevo. Modo. Empieza en 30 segundos y vega por el récord. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, 3 estrellas. Yo creo que es el máximo. Pues. Tiro libre. Ah, no. Tiro libre. Vale. Luego está fácil. Vale. Este. Lo que hemos conseguido ha sido. ¿Eh? Vale. Las medallas son 800 y 1800, ¿no? Si no me equivoco. ¿O qué? Supongo que sí. Vale. Y luego está este. Que dan 1.200 y 2.500. Vale. Voy a probar. Yo qué sé, tío. Me raya esto un poquito. Pero bueno. Si fallo, no sé qué pasa. Es que esto creo que sería mejor con teclado, tío. Cabeza, lógicamente, da más. La rata. Madre mía. No seré yo el puto amo, ¿no? Dios, me está rayando. Me ha rayado. Me ha rayado enterito. Hombre, esto con memorizárselo un poquito, pues la verdad es que tampoco habría mucho, mucha complicación. No, el amigo este no. Y ya está. Sí, no vaya a ser que hagas algo diferente. Vale, pues 3.135. Lamentable otra vez, pero bueno. No sé. Oro, oro. Pues vale. Ok. A ver, esto está completado. Esto también. Pues venga, vamos a por el difícil. Me dan hierba. Me dan gel verde. Un montón. Y esto 10.000. Esto lo quiero. Quiero hacer todo esto. Y me dan una llave. Qué bien. Uy, os han dejado colgando, ¿no? Aquí está Joaquín. El amigo de Joaquín. Vale, la rata. Joder, con la rata. No me rayéis, tío. Me cago en todo lo cagable, tío. Venga ya, que no te das la cabeza. Joder, en serio. Sal, ¿no? Otra vez. No, ¿no? Es que es una mierda, tío. Aquí. Me estás rayando un huevo, colega. Venga ya. Qué estafa, hombre. Si le había dado bien. 2015. Pero si estamos en 2018. Te estás riendo de mí, ¿no? Difícil, vale. He llegado a eso. A el primero. Pero habrá que mejorar la cosilla. Tengo que llegar a 3.500, ¿eh? Me voy a poner con el ratón. A ver qué pasa. Lo que pasa es que tengo mucha sensibilidad, tío. Tengo demasiada sensibilidad, tío. No puedo con esto. A ver, ¿cómo no le he dado a ese, tío? Ah, y aquí hay otro. Mirando. Es que tengo mucha sensibilidad aquí, tío. No. No. No, la enfermera, no. Carajo. 2.500. Pues casi 3.000, ¿eh? Ojo. Casi 3.000. Y tanto, ahí está. Animándome. Y tanto que lo puedo hacer mejor, hombre. Por favor. No sé si continuar. Me voy a poner esta vez con el mando, tío. Lo que pasa es que el mando, como veis, va muy lento. Va muy raro, tío, el mando. ¿Alguien me cuenta qué cojones ha pasado? Y yo, esto es una mierda. Y yo, tío. Me cago en todo lo que hable, cojones. Es que esto va mal, tío. Es que esto va mal, coño. El puto mando de mierda. No es lo mismo que en consola, tío. En consola va mucho mejor. Y el ratón va súper rápido. Es que el ratón va súper rápido, tío. Quiero hacerlo de nuevo. Y tanto que la hace. Venga, vámonos. O sea, ha sido lamentable. Más que nada, no ha sido culpa mía, hombre. Ha sido lamentable porque es que con el mando es súper complicado, tío. Es que los mando en consola. No sé por qué no van bien. No sale ya más. ¡Coño! ¡Coño! Ese va por el último que tengo que ir, pero bueno. ¡No! ¡Joder, tío! Pues casi, ¿eh? 2.900 con lo mal que lo he hecho, tío. Desde luego ha ido mejor de lo que esperaba. Pero fue... Vamos allá. Ah, 3.500. Vale, tengo que conseguir 3.500. Es que esto lo consigo fácil, cojones. Lo que pasa es que el mando, pues no me va a dar todo bien, tío. Casi, tío. Me cago en todo lo cagable que se me ha ido el mandito un poquito, tío. Vámonos. Vámonos. 3.700. Y eso que se me ha ido un montón, tío. El mando, no el ratón. Ese es el mejor, detective. Sí, el mejor. Sí, claro, el mejor que habrá jamás. Vale, pues nada. 3.500. No está mal, no está mal. Vamos a activar el último, ¿no? Si no me equivoco. Que es el muy difícil. Que son 4.000. Madre mía, aquí voy a sufrir. Si en el otro lo he tenido que repetir 3 veces. Este. No sé por qué, coño. Pero vamos a ver. ¿Es que la bala sale muy tarde o qué pasa, tío? Porque es que no lo entiendo. Su madre. ¿Qué hace? No mires. Y yo, tío. Esto es una puta mierda en la pistola. Pero, eh, no pasa nada. Ah, por favor. Eh, tiempo. Me ha gustado eso, eh. Ha molado. El rubik este de los cojones, tío. Ponte aquí, campeón. Oh, pringao. 2.400, eh. Puah. Me faltan 1.500 todavía. Lo que tú digas, campeona. Bueno, mira. Gel verde 2.000. No está mal. Vamos a ver... Si consigo hacerlo. A la segunda. Creo yo que no. Pero, eh. ¿Por qué no? 2.000. Luego una llave. Los 2.500, claro. Y 4.000 serían 10.000. Que me vendrían estupendamente, eh. O sea, en este nivel me dan 12.000. Este es bastante complicado. Es que con ese control de mierda que hay... Vale, vamos a ver. Recompensa. Esto qué mierda es. Modo ataque en cadena. ¿Qué? ¿Cómo que ataque en cadena? No entiendo. No lo iba a entender del todo, pero... ¿Penalización? Penalización. A ver, no entiendo esto, tío. Vale, vale. Lo he hecho lamentable, ¿no? Vale. Récord 1.600. A ver, es que no sé lo que es esto. Vale. El récord es 10.000. Guau. Los quiero. Vale. Yo creo que igual he tenido algo de suerte, ¿no? Puede ser. Lo de la penalización esa no lo entiendo. Ah, bueno. Habría llegado a 4.800, ¿no? Quiero desanimarle, detective. Pero eso... Deja mucho que desear. Pero, ¿por qué? A ver, es que no entiendo. ¿Nadie me explica el juego este o qué pasa, tío? A ver, empieza. A ver, empieza normal. Vamos a probar de nuevo. Vale. Adyacentes. Adyacentes. 5.000, pero no entiendo cómo coño voy a llegar hasta 10.000. Tranquilo, tío. Tranquilo. A ver, sin... Ah, ¿qué? 50.000? 40.000? ¿Yo cuánto he conseguido? ¿Qué? 100.000. ¿Yo cuánto he conseguido? 50.000, ¿no? Habré contado mal. ¿Lol? No entiendo yo esto, tío. Vale, o sea que los negros también se pueden destruir. Y esto me dará un huevo de puntos, ¿no? Me han dado solamente cuatro. Vale, esto ya lo entiendo un poquito más. Colegi. Pues, claro, qué. No entiendo un huevo. Gracias por ver el video. 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 Tengo que llegar a los 4.000, no llegan ni a los 2.500. Flipo las cosas que me pasan. Pero no hay problema. Mierda. ¡Vámonos! Vale, calma, ¿eh? ¡Vámonos! ¡4.060! ¡Woohoo! ¡No quiero presionar, pero es su destino! Su misión es Pokémon. ¡Madre mía! ¡Qué frescamente he pillado el gel verde! ¡Oh, yeah! Debería volver a ponerme con eso de encontrar a mí. Sí, porque aquí ya, pues, no hay ningún desafío para ti, ¿eh? Machote. Muchas gracias. Muchas gracias, guapa. ¡Madre mía, ¿eh? ¡Fua! Es guapa, ¿eh? Es guapas. Es muy guapa. En fin, me ha gustado esta puerta. Me ha encantado esta puerta. Y ahora sí que sí, me despido de verdad. Espero que os haya gustado, como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!